Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Y como pueden ver, ahí abajito el día de hoy tenemos un haul de cosas que pedí por Amazon No olviden seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y Twitter Paso todo el tiempo conectada aquí en mi Instagram donde podrán ver fotos, videos, algunas historias divertidas De las cosas que hago, de las cosas que me gustaría hacer, cosas que me gusta pensar Así que no olviden seguirme en mi Instagram Ahora sí, no demoremos más y comencemos el vídeo Lo siguiente que me compré es esto de aquí y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es este círculo negro? Este círculo negro es full necesario para todo lo que es audiovisual y fotografía, es un 5 en 1 Básicamente son conocidos como reflectores, como pueden ver aquí hay una parte que es plateada También tiene una parte que es dorada, otra parte que es translúcida Y la otra parte que es blanca y la otra que es negra ¿Para qué me sirven? Me sirven como banderas, me sirven como reflectores para la luz, para que la luz rebote Y también para que de alguna y otra manera la luz que es muy dura se haga más suave con el que es translúcida El precio de esto fue de 22 dólares Que está bastante bien Aquí no estoy segura cuánto lo consigo Y es bastante bueno sobre todo para hacer rellenos de luces Tienes una sola luz, necesitas más luz Con uno de estos simplemente puedes reflejar la luz O en caso de que tengas demasiada luz y no quieras que la otra parte quieres crear volúmenes Puedes utilizar la bandera negra O en caso de que sientas que te haga falta mucha más luz Puedes utilizar la bandera blanca y así ir jugando Esto es algo que como estaba tomando los cursos de Creana Me tenía demasiado emocionada Y yo en serio que los quería probar Y es esto de aquí Son unos marcadores copy Son marcadores que están hechos como un tipo de alcohol Por lo cual tienen un secado un poco más lento que los marcadores normales Y no se manchan Bueno la verdad me tiene súper contenta de estos marcadores Aún no los he probado Pero compré estos 5 al precio de 25 dólares Espero poder aprovechar cada centavo que me costaron estos marcadores Y así fue como yo me quedé sin dinero amigos Y este es el último producto que sí les prometo que compré Ya no compré nada más Estaba así viendo y de repente vi que ya solo quedaban 10 Y yo estaba como que ¡Aaah! ¡Necesito comprarlo! Así que lo compré Cuando lo vio mi amigo pensó que era un desodorante Pero no, esto no es un desodorante Son unos polvos sueltos Que lo genial de estos polvos sueltos es que no te dejan el efecto de que cuando recibes flash Te dejan así como que ¡Aaah! Acá el polvo súper blanco No sé si ustedes han visto alguna foto Pero con todo Aquí les voy a colgar una foto Cuando los polvos son demasiado fuertes Y con la luz se van a ver como ¡Pfff! Va a parecer un panda El precio de este producto fue de... 21 dólares las 3 onzas La verdad cuando yo dije 3 onzas va a ser una cosa chiquitita Pero viéndola no es tan chiquitito Y yo siento que me va a durar bastante Porque tengo uno de... Uno Banana by Name Que también me gusta bastante Ahora sí les voy a mostrar este producto de acá Este producto de aquí Bueno aquí está el producto Como ven Aquí está la cajita Es de la marca Inspiroid En el modelo H640P Vamos a abrir esta cajita Aquí ya le quité los sellitos Porque ¡Ajá! Estaba difícil Viene con esto de aquí Que es la tarjeta de garantía Por aquí tenemos un pequeño... Una pequeña tarjeta de agradecimiento Por escoger la marca Aquí está Ahora sí vamos a ver el producto Esto de aquí es una tableta gráfica Yo tengo otra Pero es más pequeña Esta está grande Se la ve que es un buen tamaño Este es el espacio de trabajo Yo anteriormente trabajaba con esta Wacom de acá Que al parecer Tienen el mismo espacio de trabajo Así que no va a ser complicado Acá tiene el espacio para conectarlo Enfoca, enfoca Bueno, por aquí tiene el espacio para conectarlo Este de aquí ya me estaba causando problemas Así que pienso darle de baja Y comenzar a utilizar este de acá Se la ve bastante buena Esta viene con su respectivo cable Que al parecer Puede conectarse directamente con el teléfono Tiene del tipo C y del tipo normal Esto está bastante interesante la verdad Aquí tenemos los cambios de punta Para el lápiz Para el lápiz El lápiz tiene un buen tamaño la verdad En comparación con el que tiene la Wacom Que es mucho más pequeño Ahorita no encuentro el lápiz de la Wacom Cuando lo encuentre Aquí está el lápiz de la Wacom Aquí está el lápiz de la Wacom Es mucho más pequeño Este tiene un mejor tamaño Más grande La punta también está más grande Aunque el de la Wacom Bueno, ya está bastante utilizada Ahora sigamos Tiene un buen tamaño Tiene esto de acá Que es para asentar el lápiz Como pueden ver Se lo puede colocar así La verdad está bastante bueno Para colocar la pluma Ahora me viene también con este guantecito de aquí Que es para utilizarlo Vamos a colocarnos Vamos a hacer Esta es genial Aún no sé la utilidad de este guantecito No soy tan ilustradora Soy más para diseño gráfico y producción Pero supuestamente es para que ruede mejor Al moverme en la tableta Así que vamos a ver qué tal nos va con esta Aquí tenemos un manual de usuario Y esto de acá no tengo idea que será Cuando lo logre sacar Acá tenemos una guía rápida De cómo funciona esto Y bueno, esto en sí es todo el producto Viene con sus respectivos manuales Tiene para conectarse con el teléfono Para trabajar directamente desde el teléfono Tiene su guantecito Su porta plumas Llamémoslo de esa manera Su propia pluma Que es bastante buena Ya le ve que tiene un buen tamaño Su cable Y aquí está la tableta Así que vamos a ver qué tal nos va Estoy bastante emocionada Vamos a ver qué tal Bueno, eso fue todo el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si te gustó el video, dale like Si no te gustó el video, dale like Si te encantó el video, dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu novia Con quien tú quieras No olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter Y no olvides suscribirte por el botoncito Que está aquí abajo Dejarme en los comentarios Si te gustó el video Y bueno, eso fue todo Así que me despido Bye